Y en el vídeo de hoy vamos a preparar un riquísimo helado de lúcuma casero. Hola, bienvenidos a mi cocina, yo soy Carla. Y en el vídeo de hoy vamos a preparar un riquísimo helado de lúcuma casero. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. 300 gramos de pulpa de lúcuma. 250 mililitros de leche fresca. Bueno, lo primero que vamos a hacer es batir la pulpa de lúcuma. Y vamos a añadir aquí también la leche. Vamos a batir para mezclarla. Bueno, una vez que tenemos batida la pulpa de la lúcuma, la vamos a colar y lo vamos a poner de frente en una ollita pequeña porque lo vamos a llevar al fuego. Vamos a ir colando la pulpa de la lúcuma que la tenemos batida ya con la leche. Bueno, ahora lo llevaremos a la hornilla a fuego medio hasta que dé un pequeño hervor. Bueno, pues cuando empiece a hervir, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar. Lo reservamos y lo dejamos enfriar. Bueno, para nuestra crema inglesa necesitamos los siguientes ingredientes. 400 mililitros de leche evaporada. 100 gramos de azúcar. 4 yemas. Y 250 mililitros de chantilly, que la tenemos muy fría. Bueno, en un bol vamos a poner nuestra leche evaporada. Vamos a añadir también aquí las 4 yemas. Y lo vamos a batir con un batidor de mano. Vamos a batir bien. Y ya está. Vamos a batir bien. Vamos a batir bien. Bueno, una vez que hemos mezclado bien la leche evaporada con los huevos, vamos a colarlo y vamos a poner directamente en una ollita para llevarlo al fuego. Ahora aquí vamos a añadir el azúcar. Y vamos a poner en el fuego medio y vamos a ir moviendo constantemente. Hasta que la consistencia nos quede como la de una natilla. Bueno, una vez que ya la tengamos, la consistencia que deseamos, lo vamos a apagar y lo vamos a retirar del fuego y vamos a dejarlo enfriar. Esta es la consistencia que necesitamos. Que tarden en unirse las dos líneas. Para la praliné necesitamos 120 gramos de azúcar blanca y 100 gramos de almendras. Lo primero que vamos a hacer es en una sartén o en una ollita de fondo grueso vamos a ir quemando el azúcar hasta que se convierta en caramelo. Bueno, una vez que tengamos el azúcar ya en punto de caramelo vamos a añadir aquí las almendras y vamos a ir moviendo para que se mezclen todos. Bueno, pues ahora lo vamos a retirar. He puesto un papel de horno encima de la tabla de picar y voy a echar ahí nuestro caramelo. Y vamos a dejar aquí y vamos a dejar enfriar. Bueno, una vez que tenemos ya frío vamos a ir troceando con un cuchillo. Y vamos a ir troceando con un cuchillo. Bueno, pues ya tenemos nuestra praliné preparada. Ahora la vamos a reservar. Bueno, ahora lo que vamos a batir es la crema chantilly que la tenemos bien fría. Una vez que esté montada añadimos aquí la salsa inglesa que ya la tenemos fría. Y añadimos también aquí la lúcuma que también la tenemos fría. y vamos a batir a velocidad baja solo para mezclar. Bueno, una vez que tenemos ya mezclado todo vamos a agregar aquí el praliné. Esto ya es a gusto de cada uno. Si lo preferís lo podéis dejar sin el praliné. Bueno, ahora lo vamos a poner en un recipiente para poder llevarlo a la nevera. Y lo vamos a llevar a la nevera. Cuando pasen 45 minutos lo vamos a retirar para darle unos pequeños movimientos. Después de 45 minutos vamos a mover con unas varillas. alisamos nuevamente la superficie. volvemos a tapar y volvemos a repetir este proceso dos veces más pero ahora cada media hora. Y bueno, así nos ha quedado nuestro helado de lúcuma como habéis visto es muy fácil y muy rápido de preparar. Bueno, ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!